A Dios los invitamos, los vengan... Nos cumplieron 100 años, tres, tres ancianas. Y entonces, una nos los cumplía el 2, el 3 y el 28. Y entonces decidimos juntar a las tres y hacerles una fiesta homenaje de los 100 años. Bueno, primero ya avisamos a las familias que se les iba a hacer la fiesta, todas estuvieron de acuerdo. Fue una misa muy emotiva, además nos cantó el grupo Malandía, fue una misa abaturra. Y luego después tenemos la costumbre de aquí en la sala reunir también a todos los residentes y familias. Se les dan unos regalos por parte de trabajado, la comunidad de hermanas, trabajadores. Las ancianas también les hacen unos detalles para que regalen. Se les bailaron unas jotas y luego les hicimos como un documental de cuando eran jóvenes y luego cómo va transcurriendo la familia que han creado y todo eso. Muy emotivo y muy bien. Eugenia llevaba en su pueblo, era una fábrica de balones, manufacturas Meseguer. Es de las familias que ha sabido una mujer que le ha tocado la guerra civil y ha tirado para adelante, se le tocó ir a Barcelona, tienen unas historias detrás que con una carga histórica bastante. Luego Pilar, Pilar Muñoz Tigel, también ha sido una mujer de sus tiempos. Les hicimos una foto que llevaba moto, luego con el coche, la verdad que muy bien. Y luego Manuela, Manuela lleva su historia, que es la más joven, entre comillas, 20 días se llevan, que lo cumple a final de tiempo. Ella se casó con un viudo y sacó adelante cuatro hijos y otros cuatro hijos, ocho hijos. Y durante la guerra civil son mujeres luchadoras y que han llegado a los cien. Yo creo que ese afán de luchar y seguir adelante, de las tres, les hace capaces de llegar a donde han llegado. Un cien años da para mucho.